Alejandra Guzmán se defiende después de que un fan la tocara indebidamente durante un concierto. La cantante vivió un momento muy desagradable en uno de sus conciertos, pues un fan la tocó indebidamente mientras ella se encontraba dando un show. La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán se encontraba dando un palenque cantando su éxito Diablo, cuando de repente una admiradora cruzó la seguridad y se acercó a la cantante. Aunque es muy común que los fanáticos hagan esto para estar un poco más cerca de sus ídolos, la persona se propasó con la llamada reina de corazones, lo que provocó la molestia del artista. En el video se observa cómo la fanática llega hasta donde está Alejandra Guzmán, aunque a primera vista parece que la persona la va a abrazar, después la persona le toca uno de sus senos y le da un beso en la mejilla, lo que provoca que el artista se desconcentre e intente alejarse de la supuesta admiradora. Elementos de la seguridad del lugar entraron inmediatamente al escenario para llevarse a la persona que había agredido a la intérprete de hacer el amor con otro. En un segundo video compartido por el usuario Raymon, se puede ver que la rockera muy enojada, al grado que además de dejar de cantar, también trató de golpear a la admiradora con un pandero. Asimismo se alcanza a visualizar cómo la intérprete comienza a gritarle mientras lo sacan del recinto debido a que estas acciones están prohibidas. En tanto, a pesar de que muchos están de acuerdo en cómo actuó Alejandra Guzmán, otros critican que no debió hacer uso de la violencia y permitir que las autoridades del lugar se encargaran de la situación. Hay algunos que argumentan que la chica solo quería abrazarla y que tocó su pecho sin querer. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.